Fundamentalmente creemos que la ciudadanía debe de conocer que en todo este proceso de diagnóstico y de planificación para que Puerto López al año 2019-2023 curse un verdadero plan de desarrollo y ordenamiento territorial, se ha previsto en conjunto con las organizaciones pesqueras desarrollar esta actividad censal que cubre todo el territorio cantonal y sobre todo la información en las siete caletas pesqueras que hay. Se busca no solamente contar con los datos de las personas que intervienen de manera directa, sino con todos los que participan en la cadena de la pesca, desde los compañeros pescadores, los gaveteros, los emisceradores, los comerciantes minoristas y mayoristas, y en lo posible proyectar cuál es el destino, en el caso de las ciudades y de las provincias, cuál es el destino de la pesca que sale desde Puerto López. Estamos con dos actividades, la que es liderada principalmente por los mismos gremios de pesca que cuentan con el apoyo del municipio y se van a cumplir los días sábados, el día viernes y sábado, en horario ya establecido desde las nueve de la mañana, y las personas que van a acudir a recuperar la información es personal acreditado. Tener muy en cuenta cuando se pide el ingreso a su vivienda, las personas solo que van a poder recuperar la información son las que van a llevar debidamente su acreditación. Eso lo decimos por situación de seguridad. Y lo que tiene el proceso que se va a llevar, que es liderado también por las organizaciones o los gremios de pesca, va a servir para desarrollar algunas estrategias que tienen que ver con fortalecer al sector pesquero, que es una de las apuestas fundamentales de la presente administración, y también desarrollar programas de prevención en términos de violencia y delincuencia en alta mar. Más que lo que promete una persona, se cumple con el plan, en este caso, que se propuso ante la ciudadanía, y se inscribió en el Consejo Nacional Electoral, de lo que en estos cuatro años, la gestión del Consejo Cantonal con el liderazgo del alcalde, se iba a llevar adelante. Y esto tiene que ver con un trabajo serio, planificado, muy técnico, en donde tenemos que partir es de saber todo el proceso en esta cadena de la pesca, que como le digo, radica desde la persona que va a las tareas en alta mar, hasta los piseradores, comerciantes, hasta que llega el consumidor. Entonces, vamos a poder recuperar la información directa de los voceros, de la gente que está incluida en la actividad, y también vamos a proyectar y recuperar información de estas otras fuentes. Esto va a ser fundamental como una base de datos, tanto para el proyecto que tienen como Federación Nacional de Pesca, y los gremios locales, pero también es una información que va a retroalimentar el plan de desarrollo, el ordenamiento territorial que estamos desde el mes de agosto, llevando adelante en conjunto con la Universidad del Sur de Manaví.